¿Qué pasa con Ericka Buenfil? A sus 56 años de edad, ella ya se convirtió en la reina latina de TikTok, la red social de mayor crecimiento del mundo, donde la mayoría de los usuarios son menores de 25 años de edad. La actriz había contado que ella comenzó a grabarse en videos cuando se dio cuenta que su hijo Nicolás pasaba muchísimo tiempo haciendo imitaciones y coreografías. En una entrevista virtual desde su casa, Ericka Buenfil mencionó Esto me cayó por casualidad, ni lo busqué ni me lo esperaba, pero ha sido una bendición en lo personal y en lo profesional. Llegó además en un momento muy simbólico. Me hice mi cuenta solamente para ver qué era lo que él estaba publicando, y después publicamos un TikTok juntos. La pasé muy bien y pues me puse a hacer otros. A su perfil ella lo llamó, Sazonando con La Buenfil, el mismo nombre de su canal de YouTube, el cual también ha tenido muchísimo éxito. Y es que días después de que la Buenfil había creado su cuenta, el joven de 15 años le pidió que dejara de hacerlos, porque al parecer esto era para chavos. Ericka Buenfil en ese momento se sintió bastante triste, así que decidió hacer un video de despedida a escondidas de su hijo. Ese video fue justamente el que la transformó de ser una actriz de telenovelas, que por primera vez estaba sin un salario fijo, a ser una de las creadoras de contenido más exitosas de esta red social. Y es que si no me crees, déjame contarte que Ericka Buenfil en su red social ya tiene más de 5 millones de seguidores. Eso sí, ella ha mencionado que nunca faltan los comentarios en donde la llaman vieja, ruca o ridícula entre sus haters. Y es que aquella noche que hizo ese video de despedida a escondidas de su hijo, Buenfil lo publicó y no volvió a revisar la red social. Ella tenía citas de trabajo en Televisa, donde ella fue estrella exclusiva durante más de 40 años. Después Ericka Buenfil mencionó, De repente me empezaron a mandar mensajes por todas partes. Llegaban muchísimas felicitaciones, pero yo no me había dado cuenta hasta que había llegado a mi casa. Pude ver el teléfono y me di cuenta que era ese TikTok. Eso se quedó como un momento neutro, hasta que su hijo se fue a dormir y en la oscuridad de su sala ella rompió en llanto. Ericka Buenfil reveló, En pocas palabras, lo que sorprendió a Erika Buenfil es que por primera vez ella estaba teniendo éxito por ser ella misma. No por haber interpretado a algún personaje en alguna telenovela, en teatro, en cine o lo que sea. Sino por ella misma. Y como lo dijo, no sabía cómo manejar eso. A Erika Buenfil todavía le sorprende la viralización que tuvo en esta red social. Sobre todo, porque sucedió justamente cuando ella iba a cumplir un año del día en que Televisa le informó que ya no le iban a renovar el contrato. Fue justamente su hijo el que la calmó, al decirle que no se preocupara. Que el chiste de hacer TikToks es divertirse y que pase lo que pase, ellos iban a estar bien. Para Erika Buenfil, la clave de su éxito ha sido la autenticidad, pues a veces ella se arregla, a veces no. Ella en esta red social no es la actriz, no es la mamá de tal, no es la famosa, no es nada. Simplemente es Erika Buenfil, ella sencillamente. Y esto lo disfruta mucho. Para finalizar su entrevista, ella mencionó. Me están buscando marcas para que yo trabaje con ellos en TikTok, pero yo no estoy dispuesta a que me dirijan. Si acepto algo, es con la condición de que yo tome todas las decisiones. Es que a ver, imagínense, Erika Buenfil está acostumbrada literalmente a toda su vida a seguir órdenes, direcciones y demás. Haz esto, no hagas esto, llora aquí, llora acá, sonríe aquí, no sonrías así, mil cosas. Y en esta oportunidad que ella tiene, donde ella vio que es bastante buena y que también la estén dirigiendo, pues no le va a parecer. Si tú ves los TikToks de Erika Buenfil, te podrás dar cuenta que no hay ningún filtro. No se ve que sean como ensayados, ni que ella haya mencionado, ay, tuve que volver a hacer esta coreografía 50 veces porque no me salió el pasito tal. O sea, nada que ver, ella es puritita transparencia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dínes aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de que Erika Buenfil esté en TikTok? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.